Y se lo damos entre dos, uno, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy después de algunos días sin hacerlo voy a comentar una cosa muy importante que tiene que ver con la selección de Venezuela y también con la vestimenta que ahora mismo utiliza la selección venezolana, ¿vale? Porque yo estoy muy a disgusto con esto y con esto que Venezuela ha lanzado hace poquito para la próxima Copa América. La imagen que mejor define el desamor que hay hacia Venezuela es esta que ya vemos en pantalla. Esto es lo que Díaz sin ningún tipo de miedo ha compartido en Instagram, ¿vale? Es una imagen en la que se ve todo lo que la marca Díaz ha preparado a excepción de Costa Rica de cara a la próxima Copa América, ¿vale? Porque Costa Rica aún no conoce si va a estar o no en la próxima Copa América y por ello la imagen de todo lo que la marca Díaz para esa próxima competición es esta que está obviamente presente en pantalla y que está incluyendo a Argentina, a Venezuela, a Perú, a Chile, etc. Y aquí se ve que la peor selección de la marca Díaz para la próxima Copa América es sin duda alguna Venezuela porque esto no es lo mismo que esto. Es decir, Venezuela en este caso es un país que irá con algo anticuado a la próxima Copa América. ¿Por qué? Porque Argentina ya tendrá la nueva temática, aunque no me gusta nada verla en la descripción, está presente y también la vemos presente en Chile, en Colombia y en todo lo que se aprecia en esta fotografía, menos en Venezuela porque Venezuela presenta una temática antigua. Y es algo que a mí me toca mucho los huevos y que yo ya obviamente expresé en gol de Sergio porque Argentina, tío, en el Mundial de Qatar de hace dos años lo ganó todo. Y lo ganó todo con esta equipación. Y era este diseño que Argentina y si se utilizó hace dos años es el que Venezuela ha utilizado para ir a la próxima Copa América, mientras que Argentina irá con esto que ya es nuevo. Venezuela irá con algo anticuado, con algo de hace dos años. Y Venezuela, yo supongo que ya en la próxima Copa América gustará porque darán una buena imagen, pero al menos en equipaciones no lo harán, tío, porque en equipaciones esto de verdad ha sido un auténtico desastre. Quieras o no, yo estoy contento y tampoco estoy muy mal porque yo esperaba esto para Venezuela. Había mucha gente que se esperaba que Venezuela fuera a estar categorizada como la mejor selección de la marca Díaz. Y esto, el pensar en esto, yo hice a mucha gente llevarse un disgustazo porque yo sabía que Venezuela iba a tener una equipación anticuada. Y finalmente lanzaron esto que es anticuado. En ello vemos que el color vino es el color principal y que luego de secundario está completamente en dorado. ¿Por qué? Porque ese esco nuevo obliga a la marca Díaz a poner mucho dorado en esta equipación. En el cuello hay dorado, las heridas en color dorado y luego por aquí, por aquí y también por aquí atrás hay mucho dorado. Esto, aunque es anticuado, me gusta mucho, pero el desastre llega en esa segunda equipación. Porque en ella yo pensaba que había un diseño que tenía que ver con Venezuela, porque habían puesto el blanco, el rojo, el amarillo y el azul. Y también juré presenciar una OV, porque para mí esto era una OV. Era una OV y tenía que ver con Venezuela hasta que alguien me mandó esto por Instagram. Porque esto era un equipo japonés y esto se lanzó hace cuatro meses. Pues esto de un equipo desconocido de Japón es lo que ahora se ha puesto en esta OV de Venezuela. Así que aquí y aquí obviamente no hay curro y a mí me pone muy nervioso ver esta imagen, porque a Perú una equipación alternativa espectacular. Una local brillante con dorado. Y luego a Colombia algo histórico que presenta color naranja. Un graficazo por aquí, en esta zona derecha y también en la zona izquierda. A Chile una estrella en la equipación, porque han puesto un gráfico y luego no hay gráfico en la zona principal. Y en esta ubicación sin gráfico hay una forma de una estrella. Eso me encanta. A Argentina le han hecho una equipación con mucho dorado para hacer un millón mundial. Y luego, coño, a México, aunque a mí esto y esto no me gusta, le han hecho algo con un graficazo. Pero es que a Venezuela le han dado algo anticuado y algo que nada tiene que ver con este país. A mí no serás una equipación, no hay nada que tenga que ver con este país. Es ridículo esto. Y esto al menos va a ocupar el día de hoy, porque al menos me hace pensar en que en la próxima Copa del Mundo veremos a Venezuela con una equipación decente. Con una equipación que ya sí que sí presentará esta temática nueva. Porque Venezuela va con retraso y Venezuela, cuando Argentina utiliza esto, utiliza esto que ya utiliza Argentina, así que cuando Argentina lance al mercado una equipación distinta a esta con una temática nueva, Venezuela va a ser ahí cuando utilice esto que Argentina utiliza actualmente. ¿Entendéis? O sea, Venezuela va a utilizar lo que Argentina deja. ¿Argentina utilizó esto hace dos años? Pues esto se deja y ahora lo coge, lo utiliza Venezuela. ¿Venezuela tendrá eso en la Copa América? Sí, pero es que luego en la próxima competición Argentina va a cambiar la temática. Y Argentina lanzará una equipación con una temática nueva. Y esta que Argentina utilizará en la Copa América va a ser la que Venezuela cogerá y utilizará para lo próximo. Así que esto va a seguir pasando hasta que a vida es que ir a Venezuela. Es una putada, pero hoy voy a verlo con optimismo porque hoy voy a pensar en la próxima local de Venezuela, que a lo mejor va a ser la de la próxima Copa del Mundo. Porque el próximo torneo, el más cercano, en nivel de selección va a ser la Copa del Mundo. Ha habido Mundial de Qatar hace poquito, ahora Copa América y también Eurocopa. Y lo próximo es el Mundial. Así que a lo mejor el Mundial, siempre y cuando Venezuela vaya clasificada, va a poder utilizar esa selección, una equipación con esta temática, que es la que ahora tendríamos que ver en esa equipación. Porque ahora mismo en Venezuela tendríamos que ver algo con esto y algo actual. Coño, con esta temática, con estos cuernos y con este lugar tan amplio aquí y aquí. No esto, esto es lo que hay, hay que aceptarlo. Y por ello en la próxima Copa del Mundo, a lo mejor Venezuela va a utilizar una equipación como esta. Es que esto me encanta, pero esto tendría que ser lo actual. Porque claro, luego ya en el Mundial me enfadaré porque diré, joder, es que Venezuela presenta una equipación con una temática antigua. Porque esto ahora mismo es actual, pero el Mundial va a ser antiguo. Y Venezuela va a utilizar lo antiguo de la marca de Dios. Así que esto puede ser lo próximo de Venezuela para la Copa del Mundo. Y en este caso vemos algo que es alucinante. Porque mirad qué auténtica locura de equipación. A mí me encanta ver en esta actual equipación el dorado de forma secundaria. Y también lo quiero ver en la próxima camiseta. Y en este caso han puesto dorado de forma secundaria y lo han puesto con un color muy brillante. Porque hay dorado, pero hay un estilo brillante en este color. Hay dorado en el cuello, dorado en las tres rayas. Y luego este apartado, este, este y este, se notan un montonazo. Y se notan porque en ellos hay color dorado. Y sobre todo queda de locos el hecho de ver este detalle de la nueva etiqueta de la marca Dios. Porque en la equipación hay mucho dorado, hay mazo dorado en esa equipación. Y luego aparte mola mucho ver que este dorado se junta con el color dorado de esta nueva etiqueta. Porque la etiqueta presenta un color dorado. Y ese dorado, al estar presente en la etiqueta, mola mucho verlo en esa equipación. Porque en la equipación también hay mucho dorado. Hay dorado en la equipación, dorado en esa etiqueta nueva. Y luego, chavales, mirad la que sería en esta zona principal. Porque aquí actualmente han hecho algo clásico. Han puesto color vino y color dorado. Pero en la zona de color vino solamente han puesto un tono de color. Para así evitar poner un gráfico. Pero ya en lo próximo se puede poner un graficazo. Y en este caso, esta persona que ha hecho esta equipación lo ha hecho con gráfico todo. Y madre mía, qué auténtica locura. Hay color vino oscuro y luego un color vino clarito para poner un graficazo por toda esta equipación. Aquí color vino, aquí también. Pero madre mía, cómo van a ver este color con graficazo. Es que es un graficazo espectacular. Y te lo juro que a mí eso me parece una auténtica pasada. Es que esta equipación es espectacular. Y sobre todo, lo que más me gusta en ella no es la etiqueta. No es el dorado. No es este graficazo. Es que en ella, cojones, hay curro y hay amor. Y el amor es lo más bonito del mundo. Querer a alguien es lo mejor que puedes hacer. Querer, querer, mola. Qué bonito es querer, como dice Manuel Carrasco. Entonces, Manuel Carrasco lo dice. Querer es muy bonito. Qué bonito es querer. Pues ahora quiero ver amor, coño. Porque en lo actual de Venezuela, amor no hay. Y de esto, al verlo, me pongo nervioso. Hasta me pongo nervioso porque me gusta ver algo con amor, coño. Esto sí que mola. Y lo he dicho. Venezuela va a utilizar lo que Argentina deje. Esta mola mucho, por eso era próxima de Venezuela. Y luego, tío, me he encontrado con algo que es incluso mejor que lo local. Lo local a mí me encanta. Con dorado, con graficazo y con esta nueva etiqueta. Pero es que luego, de forma alternativa, me he encontrado con esto que es brillante. O sea, esto es brillante. Ahora también hay mucho dorado. Hay dorado por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Luego en las mangas han juntado el dorado. Cosa que es espectacularmente bonita. Con el color granate. Aquí hay granate, dorado y granate. Esto me recuerda a la Roma. Y es que esa creación parece la típica de la Roma. Y es para Venezuela y a mí me encanta. Venezuela lleva mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo sin tener una creación alternativa con este color. O sea, no sé cuándo fue la última vez. No lo sé. Tampoco sé si esto alguna vez ha pasado. ¿No ha pasado? ¿Cómo que no ha pasado? Pues ya está, canteo. Esta tiene que ser la próxima away de Venezuela. Es exquisita. Estoy harto del blanco. Porque aquí no hay blanco. Aquí también hay blanco. También hay amarillo y rojo. Pero aquí hay mucho blanco. Entonces quiero ver algo alternativo que no tenga blanco. Y este alternativo es algo hecho al estilo Roma que a mí me encanta, colega. O sea, ¿a quién no le gusta esto? ¿A quién no le gusta ver a Venezuela con una creación alternativa en la que hay azul, granate y dorado? Es que es espectacular. En esa creación local el gráfico es necesario porque lo hace ser mucho más bonita. Pero yo creo que el gráfico en esa creación alternativa es algo que mejor no ponerlo. Porque así ya está bastante guapa. Hay granate, hay dorado, hay azul. Y ya el hecho de ver el azul a mí me encanta y me pone. Porque estoy, insisto, harto de ver el blanco. Aquí hubo blanco, aquí hay blanco. Y ahora en esta hay azul. Y a mí me encanta. Esta es una auténtica joyita. Yo me la compraría. Pero claro, si yo pienso que esto va a ser de la próxima Copa del Mundo, ya estoy dando por hecho que en la próxima Copa del Mundo también habrá movida. Porque esto es lo actual. Esto me gustaría verlo ahora. No verlo en el próximo Mundial. Porque si esto se ve en la próxima Copa del Mundo, será señal de que Venezuela va a seguir siendo odiada por culpa de la marca Díaz. Porque Adidas en la próxima Copa del Mundo, obviamente, hará un diseño distinto a este. Pero claro, viendo esto actual, ya me imagino que en la próxima Copa del Mundo, si Venezuela clasifica, también pasará lo mismo. Que Argentina tendrá una equipación con una temática nueva y que Venezuela, mientras tanto, tendrá una equipación con una temática antigua. Una que hará es la actual, pero que entonces será antigua. Y bueno, es lo que hay. Esto le pasa por fichar por la marca Díaz. Mejor haberse quedado con la marca Yuba o mejor haberse ido a la marca Macron. Porque Macron es una marca que va a quererte. A darte amor. Porque Adidas no lo hace. Y esto a lo mejor va a ser de la próxima Copa del Mundo, pero va a ser anticuado. Ahora mismo es actual, pero entonces en la Copa del Mundo va a ser anticuado. Y esto, si se ve en la Copa del Mundo, es señal de que Adidas entonces va a continuar odiando a Venezuela. Pero bueno, es lo que hay. Por tontos. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Goddel Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 20.000 personas, tío. Gracias por el amor, gracias por el apoyo y gracias por quererme como Venezuela. Venezuela no es querida por la marca Díaz. Porque yo, en este caso, soy una persona a la que queréis muchísimo. Pero Adidas a Venezuela la odia. Entonces, para mí, hay que me queráis ser bonito porque la gente no suele querer a la gente. Venezuela ve como Adidas la odia. Entonces, a mí, que me queréis, me pone súper contento y me alegra. Porque Adidas a Venezuela la odia. Opina sobre esto. Decidme que os parece esto que es alucinante. Decidme si esto os gustaría verlo en la próxima Copa del Mundo. A mí no. Es espectacular. Pero si esto pasa en la Copa del Mundo, es porque Adidas sigue odiando a Venezuela. Porque esto tiene que ser lo actual. Tendría que haber sido lo actual. Tendría. Tendría. Madre mía. Hasta la próxima. Chao.